Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. Tortugueros del Sur informó que se perdieron todos los nidos de tinglar que quedaban por eclosionar en Guánica debido a la tormenta y saías. De otro lado, la AEE ha estado reparando averías en Guayanilla, Guánica, San Germán y Villalba, por lo que el servicio se recupera paulatinamente. Además, Agricultura comunicó que los cultivos más afectados fueron los plátanos, guineos y hortalizas. Gilberto de Jesús Alvarado, de 36 años, fue asesinado dentro de un negocio en Santa Isabel y un agente de Salinas se hirió de bala accidentalmente en el polígono de la policía en Guayama. También los epidemiólogos del sur nos hablan de los retos del sistema de rastreo de COVID-19 y dos trabajadoras de emergencias médicas en adjuntas explican los beneficios de que su estación cuente con energía solar. Visita VocesDelSurPR.com para más noticias.